Es un espectáculo de tango que viene, traemos al sexteto austral por primera vez al Bolsón, es un sexteto de tango de San Carlos de Bariloche. Es un espectáculo para poder ir a disfrutar, a mirar, y también para los que les gusta bailar, va a haber milonga, así que pueden venir a bailar. Y además va a haber una exhibición de baile de una pareja invitada de San Carlos de Bariloche también, que son Guillermín y Gustavo, que hacen tango escenario. Todo esto va a ser el sábado, este sábado que viene, 22 horas, en Paseo de los Pioneros en el primer piso. ¿Cómo podemos hacer para adquirir las entradas? Bien, las entradas son anticipadas, pueden adquirirlas en Café de los Pioneros, en el café que está en la galería, o en el Club El Refugio, el miércoles o viernes. Ahí estamos desde las 7 de la tarde, estoy con la escuela de tango La Junta. ¿El valor de las entradas? El costo de la entrada es de 100 pesos, anticipada. Después en Puerta va a tener un costo de 180. ¿Quiénes pueden ir a disfrutar de este evento? ¿Toda la familia, adultos, niños? Toda la familia, sí, 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 es para todas las edades. El tango tiene eso, es para todas las edades. ¿Y puede sumarse a bailar el que quiera? Claro, podés ir a ver el espectáculo o podés ir a bailar también. Ir a ver y bailar también. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? ¿Vos das clases de tango? Decinos dónde, a qué hora y quiénes se pueden sumar, si están a tiempo, porque ya estamos a fin de año. Sí, pero seguimos todo el año, o sea, este evento es un espectáculo como de cierre de año, que bueno, lo cerramos bailando, y estoy dando clases yo los miércoles en el Club El Refugio, ya hace un par de años, y los días miércoles a partir de las 20, 30 horas, y ahora hace unos meses en el Paseo de los Pioneros, también a partir de las 20, 30 horas, en el primer piso. ¿Tenés algún Facebook de contacto para que la gente pueda ver horarios? Sí, en la Junta, Escuela de Tango y Danza del Bolsón, la Junta, es la escuelita.